Señoras y señores, capítulo 29. ¡Horrible! Sí, en el clásico de la mañana presentamos capítulo número 29 de las historias calientes de Juanita. Agárrese, que hoy se pone bueno. ¡Disfrútenlas! ¡Disfrútenlas! Al brujo tembuleño y sobre todo saber cuáles eran las motivaciones. La tesis y la teoría estaban confusas. El comisionado Saliva había resuelto muchos casos, pero este, este en particular le llamaba la atención. Habían varias hipótesis, rencillas personales, algún crimen pasional. Celos o alguien tenía algo que ocultar. Salivas, el comisionado Salivas estaba a punto de comenzar el interrogatorio y pensaba. ¡Eso tiene un pelo, eh! ¡Eso tiene un pelo! ¡Eso tiene un pelo! El comisionado Salivas, asistido por el agente, estaban instalando ya el... Sí, el detector de mentiras, un tanto rudimentario, ya que era de los primeros que habían llevado, los primeros que se habían creado. El agente colocó las ventositas en las tetillas de Fito. Abra la camisa, ya ven. Le tomó la tensión arterial. ¿Quiere que me quite la camisa? No, solo abra. Solo me quite la camisa. Ábrale, hombre. Vaya, enseñe. Ajá. Vaya, este... Está aquí, mire. Tranquil, hombre. ¿Qué le pasa? Una vez instalado el aparato, el comisionado Salivas se sentó. Libreta en mano, lápiz en mano, comentó el interrogatorio. Este... Vamos a empezar el interrogatorio, ¿verdad? Esta maquinita funciona así, este... Si usted miente, pues, este... La maquinita se ateda, ¿verdad? Si usted, pues, dice la verdad, pues, aquí vamos a decir. ¿Usted tranquilo, este... Vamos a medir la pensión arterial, sí. A ver. Número uno. ¿Dónde estaba usted la noche, Kimmy? Bueno, yo estaba... Estaba acostado, yo acostado. Estaba ahí en mi cama y... Y de repente, pues, este... Yo... Yo escuché, yo escuché. ¿Qué escuchó? Escuché, pues, sí que andaba. Si había un bulto ahí, un bulto o algo y... No puede ser que haya escuchado y visto un bulto al mismo tiempo. O sea que usted estaba levantado. Acabo de hablar. Aparece el teléfono, cabo, por favor. Aparece el teléfono, por favor. ¿Cómo fue la situación? Entonces, volvimos a la situación, pues, por favor. ¿Cómo fue la situación? Eh... Pues, mire, yo... Este y yo, pues, me dieron ganas de orinar, vea, y... Usted sabe, cuando uno da ganas de orinar, pues, se levanta y... Y abrir la puerta. ¿Y después de que había la puerta? Eh... Yo vi... Yo vi un bulto. Ah, vi un bulto. Ah, sí. ¿Y cómo era ese bulto? Ah... Pues, yo solo vi el bulto que iba corriendo ahí, pues, y... De repente, eh... Él salió corriendo y yo lo vi, pues... ¿Usted tiene varios baños en su cuarto? Eh... Sí. Sí. Tengo baño en mi cuarto. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué no salió... No fue nada en su baño? ¿Tuvo que salir? En mi baño. Lo que pasa es que... Eh... Mi baño... Lo que pasa es que mi baño... Mi baño estaba... Ah, estaba tapado. Estaba tapado mi baño. Ah, estaba tapado el baño, sí. Bueno, se llama con el interruptorio. Sí, sí, va a ir. Y así... El comisionado Salivas tenía contra la pared a Fito. Lo había reculado al punto que estaba, pues... Estaba sudando. Fito sudaba. La mujer que llevaba adentro estaba... Estaba por aflorar. Estaba por salirsele. Y... Fito luchaba mentalmente. Fito luchaba contra... Contra ella. Porque ella podía de... Ella, sí. Ella... Ella podía... Podía delatarlo y sabía... Y esa mujer... Sabía demasiado. ¿Y por qué es tan nervioso, pues? Eso de que no está tranquilo usted. ¿Qué pasa? Ay, si él supiera... Si ella supiera... Que al mirarla me... Ay, si supiera ella que... Supiera el señor agente que... Que quiere salir. Tranquila, loca. Tranquila, loca. Tranquila. ¿Por qué está nervioso? No, yo no estoy nervioso. Yo... Pues sí, el interrogatorio... No, no. Yo nunca estaba en una cosa de esta y... Y me pone nervioso ese ruido de... ¿Y ese ruido qué es? Ah, ese ruido, este... Eeeh... Ese ruido... Es de polígrafo. Puede ser... Vamos, sigamos a la otra pregunta. ¡Pum! No me escupa, por favor. Disculpe. Este... ¿Sabe usted disparar un arma de fuego? Eeeh... Arma de fuego... Arma de fuego... Mmm... No... No, no, no sé disparar arma de fuego. Ah, no sabe disparar arma de fuego. Muy bien. Ajá, este... Apunte. Cabo está apuntando unas preguntas. ¿Y cómo va el interrogatorio? Este, ya vamos a terminar. Pese, vamos a terminar. Este... Tiene... Este... ¿Tiene novia usted? Este... Eeeh... Sí... Sí, tengo novia. Ah, muy bien. Tiene novia, sí. Este... Vamos a ver. ¿Con cuánta frecuencia visita... ¡Pum! No me escupa, por favor. Disculpe. ¿Con cuánta frecuencia visita usted a su novia, cabrera? ¡Pum! A mi novia. Yo la visito, este... Bueno, tengo días de no verla... Eeeh... Quizás hace como unos... Unos tres días. Como tres días. Ah... Tres días, ¿no? Como tres días tiene de novia de su novia. Sí, tengo como... Como... Como tres días de... De no verla. Ajá. Ajá. Vamos de nuevo al plano. Este... ¿Usted conoce... Este conocía... Al... Este... Al... 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 Al señor que estaba muerto ahí? Eeeh... ¿Cómo contacto físico? Disculpe. No, pues sí, que si usted este... Tuvo contacto físico, como si oye testamente, pues... No me escupan. No, no tuve ningún contacto físico con él. Ah, no tuvo... Bueno, este... Yo creo que vamos a terminar el interrogatorio. Del uno al diez el interrogatorio. Fito había salido prácticamente reprobado y estaba en la lista encabezando la lista de sospechosos del comisionado Salivas. Ahora llegaba el momento de interrogar a... Sí... A nuestra Juanita. Nuestra Juanita. Que ella lo único que hacía era sufrir. Ella es la sufrida de esta historia. El comisionado Salivas... Vociferó su nombre desde el cuarto de interrogatorios. Mientras tanto, Fito... Fito sudaba de manos. Sudaba de frente. Sudaba de espaldas. Y todo él... Estaba hecho agua. Tivo. ¿Qué te pasa, baboso? Nada, papá. Nada, nada. ¿A quién le estás hablando? Papá, puedo ir a mi cuarto. Necesito estar en mi cuarto, papá. Vaya pues, baboso. Subí a tu cuarto un rato. Subí a tu cuarto. Eh... Juanita. Juanita. ¿Qué habla, mija linda? ¿Qué habla? Ay, papá, tengo miedo de entrar al cuarto con ese hombre Eh... Este... ¿Y por qué le tenés miedo, hombre? Si no ha pasado nada, hombre Si se va a botar así nomás, hombre Es que papá mucho escupe Mucho hierve, papá Mucho hierve y es... Mucho escupe y además, no sé, lo veo como Saino, papá Y... Y siento que me escupe la cara, papá Pues sí, hija, pero usted no se preocupe Si vamos a hacer las cosas bien, no se preocupe Juanita ¿Qué tal? Ahorita voy Eh, ¿puedo entrar yo? No, eh, te interrojo, eso es para poder una de las personas Eh, pase adelante, por favor Juanita Juanita en su mejor momento de coquetería Sutilmente llegó Vestida con su pequeña minifalda Se sentó en la silla, cruzó la pierna Salivas Salivas, sí El comisionado Salivas Se preparó para el interrogatorio Juanita con esos grandes y hermosos ojos Lo miró Se mojó los labios Y se preparó para ser interrogada Eh, vamos a conectarle este aparatito Cabo, conéctese, por favor, por favor Espera su mano No me va a agarrar la corriente No, no le va a dar Dale la mano, señorita Dale ve Es que me da pena, me da miedo Me da miedo Ah, no me da miedo Mire Cabo Cabo Dígame Me va a doler Para nada, si te quieres Eh, Cabo, por favor, emítese a proceder Por favor Eh, ¿dónde estaba usted? Mire, no me duele Espérese No, no le va a doler Solo va a sentir un pequeño cosquilleo Pero, este... Si cosquilleo, os vengo sintiéndolo desde hace rato Este... ¿Qué? ¿Qué quieres que le conteste? Eh... Este, este, al... El... Al oxizo y al señor de cuestionmento No No, yo solo 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 una vez lo había visto Una tan sola vez lo había visto, sí Se apunta, Cabo Que fue a decir Eh, persona interrogante Este, número 2 O este, sospechoso 2 Conocía Este... Este... Déjeme hacer otra pregunta No sabe Eh, usted sabe disparar No Yo nunca he disparado un arma Además A mí me dan miedo Esas armas mi papá tiene Y me dan miedo Este... Hubo... Hubo algo de... El ahora oxizo O sea, el señor muerto Que le... Que le... Que le llamó la atención No No, nunca me gustó Ah, no le... Ah O sea que sí lo conocí ¿Qué le llamó la atención de él? Bueno... Lo que... Lo que... Lo que me llamó la atención de él Era su bulto ¿El bulto? Este... ¿Cuál bulto? Él siempre andaba con un bulto Ah, un bulto Cabo apunte de ese, por favor Lo estamos anotando Este andaba con un bulto Ah, sí ¿Qué más le llamaba la atención de él? Este... No... La tensión... Le llamó la atención de él Eh... Creo que... Yo creo que traía algo abajo El taparrabo Ah... El taparrabo Eso le llamó la atención ¿Qué puede traer una persona Con el taparrabo? Ah... El arma de fuego Quizás No sé Bueno, me apunté aquí Este, el arma de fuego Déjeme hacer una pregunta ¿A usted a él le gustaba? Mmm... No Además, no Él nunca me gustó Lo único... No, no me gustó Ah, sí No me gustó ¿No? Ah, muy bien Va a ser otra pregunta más Y así, Juanita También estaba Había cometido Algunas mentiras El comisionado Salivas Con su sagaz Instinto De investigador Tenía ya También en la lista Anotada Su... Sí Su segunda Su segunda sospechosa Juanita había mentido Levemente No tanto como Fito Eso hacía pensar Al comisionado Salivas Que también pudo haber tenido Un motivo Para hacer Para poder haber cometido El crimen Era el momento de Sí De interrogar Al principal sospechoso Según la investigación Y sagacidad Del comisionado Salivas El enano Margarito Fue llamado A la silla De interrogatorios ¿Ya me puedo levantar? ¿Ya me puedo levantar? Sí, ya se puede levantar Mire ¿Sí? Y... ¿Sabe qué? ¿Aquí entre más? Venga Ya quiero decir un secreto A ver ¿Qué sujeto me quiere decir? Escúpame No, no, no Permítame Este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Nagallito! Te están hablándome Ay, hermano Te están hablando Ay, ay, ahora voy yo Te están hablando Se están hablando Espésame Siente, por favor ¿Lonso? ¿Lonso muñeca, brother? ¿Lonso? ¿Lonso, hermano? ¿Lonso? Yo no he hecho nada Tenme la mano, le digo Tranquilo Este... Este estés tranquilo, por favor Tenme la mano, por favor Sí ¿Ahora es tu camisa? ¿No puede poner los pies sobre la tierra? No Se me quedan colgando Ay, bueno Entonces siéntese Por favor Sí No sé ¿Dónde estaba usted, este, la noche de Químen? Eh, yo estaba dormido Dormido, ah, sí, estaba dormido Este, ¿usted lo conocía, conocía al oxizo? ¿Usted lo conocía? Eh, sí, 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 yo lo, sí, yo lo, yo, solo de vista Ah, solo de vista, muy bien, sí Apunte, Cabo, por favor, que solo de vista conocía al sospechoso 3, este, el cospechito Él, sí, lo conocí también Eh, este, vamos a ver Eh, ¿tenía alguna relación usted con él? No, no, yo solo de vista lo había visto, les digo, pues, yo relación con él no tenía Ah, muy bien, muy bien, este, bueno, este, déjame hacerte preguntar ¿Le sabía usted algún secreto al oxizo ya de muerto? Les traigo siento que no, yo no lo sabía ningún secreto a él Eh, sí, bueno, este, otra pregunta ¿Tiene usted algún parentesco o ha tenido usted, este, eh, algún contacto físico con algún miembro de la familia de aquí de, de don Avimelés? Eh, este, eh, eh, no, no Ah, sí, no, bueno, muy bien, este, vamos a hacer otra pregunta Este, ¿cuándo vio usted por última vez, este, al, al, al oxizo? Eh, eh, ahi, bueno, quiero ver, este, ¿cuándo fue que lo vi la última vez? Este, ya, antier, 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 fue como, quizás como antier ah si no como entiende ayer si este puede hacer una pregunta si 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 aquí estoy para contestar porque se quedó chiquito este porque no estaba nacido si nacido chiquitito si nacido chiquitito este puede hacer otra pregunta acabo venga dígame si permítame ahora que eso va a que pese a dar este le encanta con un paquete pese a colar si va a que pese a colar si como no este va a ser este tiene ehm se ha vestido alguna vez usted de mujer ehm este se me vestido de mujer ah de si este si en la escuela en la escuela yo salí bailando de una vez salí bailando de mujer ah ah este jejeje 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 puede recordar usted que que salió bailando en la escuela este salimos imitando a Pimpinela no pimpinela si ah pimpinela si ha tenido novia no no ha tenido novia cuando fue la última relación sexual que tuvo no nunca he tenido relaciones sexuales ah muy bien ah bueno este yo creo que vamos a terminar el interrogatorio ¿verdad? o sea entonces que usted nunca se vistió de mujer imitaba a Pimpinela muy bien bueno quedamos así entonces el comisionado salivas ahora tenía más claro el panorama el enano margarito había mentido más que pinocho en la vida si se puede usted imaginar un enano que se ha vestido de mujer dice ser virgen todavía no 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 aquí hay más que un gato encerrado el comisionado salivas ahora ya ha descartado a los otros a los otros integrantes de la familia de la hacienda joya grande y el parecer va a proceder solo falta dos que tres preguntas algunos otros miembros de los ya investigue interrogados para cimentar su teoría yo creo que ya dice salivas el caso está resuelto y él puede ya tener tener una una captura yo siento que casi estamos llegando al fondo del asunto acabo esto se está acladeciendo bien, ¿verdad? si este vamos a quedar detenidos con el señor Maldadena que está en la patrulla él lo vamos a interrugar en la delegación este pero aquí este ¿sabe qué? ¿sabe qué? aquí huele a bardo ah y bastante si este me preocupa la situación del señor Magadito y me preocupa la situación del señor Fito hay algo ahí entre ellos dos que estoy viendo que hay una pequeña relación porque uno mintió en una cosa y otro mintió en otra las dos coinciden y según lo que pudimos escuchar este parece que durmieron juntos entonces lo peor es que la señora dice que lo encontró durmiendo con él mal le dice la señora recuerda que dijo que lo encontró durmiendo en el cuarto del muchacho si y desnudo pero este bueno vamos a ver a qué tipo de relación cuando entrevistemos a la señora Vimelec vamos a preguntarle qué relación existe entre el Mangadito y el Fito porque por ahí viene la señora Vimelec la señora Vimelec la señora Vimelec increíble segundo espernado por el comisionado Salivas Margarito Margarito si procedió Margarito si procedió con Fito y como ha ocurrido a lo largo de la de la historia calientes de Juanita todo aquel que toca a Fito perece correrá la misma suerte el enano Margarito que los otros que han fallecido ya quién será el que cometió el crimen lograrán al fin por una vez de una vez por todas esclarecer este misterioso secreto de joya grande será acaso el comisionado Salivas el que resuelva todo este embrollo no se pierda mañana la continuación de las historias calientes de Juanita acabó a remember a la Garduña a un a a Gracias.